¡Hey comunidad! Sean bienvenidos una vez más a nuestra sección del criptodiccionario de Dash Health, la única sección de YouTube donde nos tomamos el tiempo de ser la RAE de las criptomonedas, algo así como la Real Academia de Criptomonedas. Entonces, sin más preámbulos, en este video te contaré sobre una de las formas más comunes de comprar y vender criptomonedas con tu dinero fiat, que es un exchange o casa de cambio. ¿Cómo funciona y para qué sirve? ¡Empecemos! Los exchanges son plataformas en línea con las que se puede intercambiar un activo digital por otro, en función de su valor en el mercado actual, por lo que permite intercambiar nuestras criptomonedas por dinero tradicional o fiat, enviar remesas, realizar pagos y muchas opciones más dependiendo del exchange. Por ejemplo, hay exchanges que te permiten pagar servicios adicionales, como las líneas telefónicas, comprar gift cards y hasta ganar dinero almacenando nuestras criptos en ellos. Este último se conoce como staking, que por cierto, si aún no sabes qué es staking, aquí arriba te dejaré un video donde te cuento todo lo que debes saber sobre esta forma de generar ingresos pasivos con Dash. ¡Hey, hey! Antes de darle click a ese botón, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? ¿No? Pensé que éramos amigos. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ahora! Ahora, sabemos que los exchanges son plataformas de intercambio y en la actualidad existen dos tipos que son como los más comunes, los exchanges tradicionales y los peer-to-peer o P2P o persona a persona. Los exchanges tradicionales suelen ser bastante sencillos de manejar, ya que funcionan similar a una casa de cambio, donde realizas una orden de compra o venta de criptomonedas a la plataforma y esta te proporcionará la tasa de cambio del momento y los métodos de pago para que puedas realizar un intercambio. En Venezuela, un ejemplo de estos exchanges es CryptoBuyer y a nivel internacional tenemos a Uphold, mientras que un exchange peer-to-peer o P2P, tal como lo dice su nombre, las negociaciones se realizan directamente de persona a persona a través de la plataforma, por lo que te da la oportunidad de tener un contacto directo con el vendedor o el comprador y además establecer tu propia tasa de intercambio, como es el caso en Venezuela de CryptoWay y a nivel internacional Binance. En este video no profundizaremos en estos exchanges, pero si te gustaría que hiciéramos un video completo sobre ellos, déjanos saber todas tus dudas en los comentarios y responderemos tus preguntas en un próximo video. Ahora, si vas a crearte una cuenta en una plataforma de intercambio, es bastante probable que te pidan algunos datos personales, como por ejemplo, una copia de tu documento de identidad impreso en papel papiro, un recibo de luz de tu propiedad en Dubái, una constancia firmada por un residente de Narnia. Lo siento, estos son los requisitos del banco, nada que ver con esto, olvídenlo todo. La verdad es que los requisitos que te piden estas plataformas de intercambio no son nada del otro mundo. La mayoría requerirá de alguno de tus datos personales como un correo electrónico, nombre, fecha de nacimiento, documento de identidad que puede ser tu cédula, tu pasaporte o incluso tu licencia de conducir y un número de teléfono para poder verificar que seas una persona real. Este es un proceso de verificación de identidad conocido como K-Y-C. Conoce a tu cliente por sus siglas en inglés. Y en algunos casos también te solicitarán una fotografía junto con tu documento de identidad y o una hoja escrita y firmada por ti. Así que si te solicitan todas estas condiciones al momento de registrarte en un exchange, no tienes por qué temer, ya que es un protocolo de seguridad muy común de estas plataformas. Sin embargo, como siempre decimos, es muy importante que verifiques primero la legalidad y seguridad de la plataforma a la que estás compartiendo tus datos. Recuerda que debes ser muy selectivo para poder evitar ser víctima del scam en internet. Adicionalmente, algunos de estos exchanges también te permitirán seleccionar un método de seguridad para proteger tu cuenta con la autenticación de dos factores a través de aplicaciones como Auti y Google Authenticator. Una vez que hayas ingresado y verificado tu cuenta y tu identidad, podrás realizar intercambios con tus criptomonedas luego de depositar tus fondos en las wallets exclusivas de las plataformas. Así es, cada plataforma suele tener su propia billetera, donde debemos depositar para poder hacer intercambios. Uno de los puntos positivos de los exchanges es que te brindan un monitoreo de todas tus transacciones, similar a una institución financiera. Y particularmente en los exchanges peer-to-peer, puedes conocer la reputación del usuario con el que realizarás el intercambio. Excelente trader, mal trader son algunas de las categorías que podemos encontrar. O simplemente verás la cantidad de intercambios realizados exitosamente. Además de la tasa, el banco con el que opere, este es un criterio muy importante a considerar para hacer los intercambios con más confianza. En algunas plataformas como CryptoWay, también se pueden compartir públicamente comentarios sobre la experiencia de intercambio. Así que también podemos echarle un ojo a eso antes de ofertar. Una vez se active y acepte el intercambio, las plataformas P2P funcionan como intermediarias y suelen habilitar un chat entre los participantes. Por medios de seguridad, también congelan los fondos hasta que ambas partes confirmen que el intercambio sea realizado exitosamente. De esta manera, tu dinero se mantiene seguro y a salvo durante todo el proceso. Sabemos que a muchos criptousuarios les suele preocupar que una entidad centralizada almacene sus datos y detalles personales, ya que significa que no tendrán el control total de su cuenta y por supuesto de sus criptomonedas. De hecho, a pesar de que estos exchanges te ofrecen una wallet para almacenar tus fondos, no te proporcionan una frase de recuperación ni los dígitos de tu llave privada. Mientras que, por otro lado, parece ser una ventaja para otros usuarios, ya que si en algún caso olvidan su contraseña, estas herramientas, plataformas, te brindan un centro de soporte que te ayudarán a restaurar tu cuenta. Caso totalmente distinto al de poseer una wallet personal, donde eres responsable de guardar tu frase de recuperación y si la extravías, pues no podrás recuperar tus fondos almacenados. Nuestra recomendación final como centro de soporte es que siempre uses los exchanges para lo que son, para realizar intercambios. Y en cuanto a tu frase de recuperación, guárdala en un lugar seguro y privado, no la extravíes. ¿Cuántas veces te lo vamos a repetir? Y bueno, esta fue la definición de exchange del criptodiccionario de Dash Health. Si tienes alguna duda, déjanos saberla en los comentarios. Recuerda darle like si te gustó este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en la próxima definición. ¡Gracias!